Hola yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy en una receta rápida vamos a hacer ensalada de gallina, ensalada rusa con pollo como le quieran llamar, para acompañar nuestra cena navideña, para acompañar nuestra cena de fin de año o para prepararla cuando nos vamos de picnic, cuando nos vamos a la playa, cuando nos vamos al campo, etcétera. Se hace muy fácil. Ustedes simplemente en esta ensalada si quieren hacer más cantidad pues duplican, triplican las cantidades que les voy a dar y harán más cantidad, el doble, el triple, lo que ustedes crean que deben hacer. Pero sigan al pie de la letra todas las instrucciones que les doy porque les queda la ensalada rusa con pollo o ensalada de gallina como se conoce en Venezuela, fabulosa de verdad. En esta receta yo les voy a presentar los ingredientes ya cocidos y en cada uno de ellos yo les voy a dar las instrucciones de cómo cocinarlos. Y recuerden que las zanahorias y las papas conviene cortarlas en cubos pequeños, en crudo, porque se hace más fácil para después cocinarlos. Se cocinan mucho más rápido, en mucho menos tiempo y quedan perfectas y listas ya para preparar la ensalada. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Dos tazas de pecho de pollo cocido y desmechado. Es igual a 240 gramos porque cada taza equivale más o menos a 120 gramos. La forma de cocinar el pecho de pollo es meterlo en agua hirviendo con una pizca de sal y dejarlo cocinar aproximadamente 15 minutos. Después retirarlo del agua, dejarlo enfriar y desmecharlo. Una taza de papa cocida y cortada en cubitos. Eso es igual a 160 gramos. La forma de cocinarla es la misma. Meterla en agua hirviendo con una pizca de sal, dejarla cocinar aproximadamente unos 5 minutos y retirarla del agua porque se cocina muy rápido la papa. Para dejarla durita para que no se haga en puré. Una taza de zanahoria cocida y cortada en cubitos es igual a 160 gramos y el procedimiento de cocción es el mismo. Meterla en agua hirviendo con una pizca de sal, dejarla cocer 5 minutos, retirarla del agua hirviendo y dejarla que se enfríe. Una taza de guisantes cocidos que es igual a 160 gramos o chícharos o arvejas como ustedes les llamen. El procedimiento de cocción es igual. Meterlos en agua hirviendo con una pizca de sal, dejarlos cocinar en este caso 10 minutos, retirarlos del agua y dejarlos que se enfríen. Una taza de mayonesa que es igual a 240 gramos igual a 12 cucharadas. Una cucharada de mostaza es igual a 20 gramos. Una cucharadita de sal o sal al gusto. Vamos a comenzar a preparar la ensalada de gallina, la ensalada rusa con pollo, como le quieran llamar. En un bol más grande vamos a agregar el pollo desmechado, la zanahoria cocida y cortadita en cubitos, la papa cocida y cortadita en cubitos, los guisantes, chícharos, arvejas, como le quieran llamar. Voy a ponerle la sal. Y ahora voy a mezclar un poco para que estos ingredientes se mezclen. Ahora sí, vamos a agregarle la mayonesa. Y le voy a agregar la cucharada de mostaza. Les comento que la mostaza es un secreto para que la ensalada de gallina nos quede demasiado deliciosa. Les garantizo que ustedes la prueban con esa cucharadita de mostaza y siempre a partir de hoy se la van a poner. Ustedes van a ver. Vamos a mezclar. Si ustedes quieren agregarle, por ejemplo, maíz dulce, pueden agregarle una taza que estará por el orden de los 160 gramos también. Escurrido, claro, y cocido. O pueden usar aquel que viene en latas, que ya viene cocidito. En este caso, yo estoy haciendo la ensalada más normal, más sencilla. ¿Ok? Si ustedes quieren preparar una cantidad mayor de ensalada, pues simplemente pueden duplicar, triplicar la cantidad de ingredientes. Les queda perfecta con las cantidades que yo les estoy dando. Acabamos de hacer una ensalada de gallina fabulosa para nuestra cena de Navidad o de Año Nuevo también. Ya teniendo mi ensalada así lista como está, voy a emplatarla. Voy a ponerla así en una bandejita para servirla a la mesa. Ustedes la sirven como ustedes quieran. Hay quienes la ponen con adornitos, con cositas lindas, para que se vea bonita, en fin. Vamos a ponerla así. Y voy a servir un poquito en un platito. Y ahora le voy a poner acá así unos ramitos de perejil para servirla a la mesa. En este platito también le voy a poner unos ramitos aquí así. Y ya tenemos acá una ensalada de gallina lista para acompañar nuestra cena navideña o nuestra cena de fin de año o cualquier cena en estas fiestas navideñas o en cualquier otra ocasión del año. Que nosotros necesitemos preparar esta ensalada de gallina o ensalada rusa con pollo, como le quieran llamar. Prepárenla que les va a fascinar. Y después nos comemos así un platito de esta ensalada. Fabuloso. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Y después cliquen en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito para activar las notificaciones. Debajo del video, en la descripción, en la cajita de información, yo les dejo la receta para que la copien y preparen esta ensalada así tal y cual. Síganme en el Instagram, en mi página de Facebook, las dos se llaman temperos y sabores. Dejen sus comentarios y prepárenla, les va a encantar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.